¡Hola mis Abaking! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Deida y bueno chicos, ahora estamos aquí otra vez, se puede decir, en el cast de Abaking Light para hacer un nuevo rostro femenino, así que vamos a ver qué tal nos va esta vez. La verdad es que yo a veces digo, porque hago este tipo de videos y siempre termino haciendo lo mismo, pero estoy intentando crear un Abaking diferente a las que estoy acostumbrada a usar, la verdad es que pienso que por eso no gano en los sorteos, en los pasarelas, en los concursos de modelaje, porque mi cara siempre la dejo parecida y veo que las chicas que ganan siempre tienen una cara como de más adulta, no sé cómo explicarlo, como más de... Sí, más glamour, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo, pero tienen caras así como más maduras, no sé cómo explicarlo. El caso es de que quiero ver si logro hacer algo parecido o algo que esté en un nivel más o menos que me guste a mí y que sea lo que le guste a los demás. La verdad es que yo soy muy rara con mi gusto, yo sé, pero bueno, vamos a intentar hacer una cara nueva, aquí les vamos a estar dejando las especificaciones para si te gustan, pues la puedas copiar. Y bueno, pues no voy a hablar mucho en el video porque no quiero aburrirlos, así que les voy a poner musiquita para que se entretengan mientras ven cómo pasa la transformación. Bueno, pero antes de dejar de hablar, me gustaría mucho que me apoyaras a mí y a mi canal dejándome un like, dejándome comentarios. Chicos, necesito realmente su apoyo para que mis videos puedan ser mostrados a otros buscadores de contenido de Abaqin. Si mis videos no tienen vista, si no tienen apoyo, si no tienen like, si no tienen comentarios, entonces YouTube no se los muestra a nadie más porque piensan que no son interesantes o que no gustan. Así que se los voy a suplicar que por favor me apoyes, si te gusta este canal, si te gustaría verme más feliz y que seamos muchos más, pues te suplico que por favor me apoyes con eso y me dejes un like y un comentario. Y también me gustaría que si tienes alguna idea para decirme que haga aquí en Abaqin, si quieres algún video que te gustaría que yo haga, algún reto, cualquier cosa, pues déjamelo en los comentarios. Así yo puedo sacar ideas de ustedes también y pues crearles el contenido que ustedes quieran. Igual si quieren saluditos en los videos, pues acuérdense de dejármelo. A veces tardo en hacer los saludos porque junto, aunque sea unos dos o tres, para ponerlos así juntos en un solo video. Pero ustedes si quieren saluditos, déjenmelo en los comentarios para estárselos poniendo en algún videito de aquí de Abaqin o de los Sims. No sé, ustedes me pueden decir, quiero un saludito en Abaqin o quiero un saludito en los Sims. Y pues yo los voy a estar saludando. ¿Qué más les iba a decir? Pues eso, que si quieren alguna idea, si tienen alguna idea que quieren que yo haga, pues déjenmelo saber. Aquí se aceptan comentarios, sugerencias y pedidos. Así que bueno, pues ya saben. Ya los voy a dejar con el videito, espero que les guste. Hasta ahorita se ve muy diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer. Así que, no sé, déjenme en los comentarios si les gustó. O si quieren videos más para chicas o más para chicas también, pues déjenme en los comentarios. No sé, si quieren que pruebe algún otro juego, pues díganme cuál juego les gustaría que pruebe. Y si se puede jugar en la computadora, mucho mejor. Porque con el celular la verdad es que soy fatal. Aparte de que ya instalé un montón de cosas para grabar la maldita pantalla del celular. Y la verdad es que todas las que he bajado, todas las aplicaciones, pues se cierran a mitad de la grabación. Es más, a veces ni me doy cuenta que dejé de grabar. Y ya cuando me estoy fijando, pues la grabación se detuvo. Así que bueno, es una locura. Por eso me gusta más grabar en la computadora. Así que si está en el emulador y quieres que lo pruebe, pues dime qué juego quieres que juegue. Ya me voy a despedir, chicos. Terminen de ver el video. Y ya saben, nos vemos hasta la próxima. Espero que les guste mucho y los amo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!